estamos en tiempos de maratónica y estos tiempos de maratónica yo siempre he dicho que son tiempos de oportunidad hoy el espíritu santo tiene una palabra y tiene una instrucción y es que vamos a romper escúchame en el espíritu vamos a romper ciclos de estancamiento en la familia un ciclo de estancamiento es un periodo que una vez que termina vuelve a comenzar de nuevo y esos ciclos de estancamiento estancamientos en el matrimonio estancamientos en la economía estancamientos de fracaso todos estos ciclos que no vienen de dios los vamos a quebrantar y los vamos a romper en el nombre de jesús así que antes de yo comenzar a establecer esta palabra yo quiero que usted se conecte conmigo en el espíritu allá en costa rica quiero que se conecten allá en méxico los mexicanos hoy es un día donde vamos a romper ciclos los cielos están abiertos y sé que hay una palabra de liberación para usted en esta maratónica así que todos los que están conectados yo quiero que desde ya usted comience a agarrar su teléfono si usted vive en eeuu es muy sencillo a mí me gusta utilizar el whatsapp para mí es fácil poner mi petición por whatsapp traer mi semilla a través de whatsapp y ahí yo quiero que usted cuando llame en cualquier parte del país que usted esté en eeuu si está en méxico si está en argentina si está en perú en latinoamérica en todo iberoamérica yo quiero que llames desde este mismo instante quiero que usted diga conmigo proféticamente el estancamiento en mi familia llegó a su fin vamos repítalo el estancamiento en mi familia llegó a su fin escuche esto hay una porción de la escritura que siempre me ha llamado la atención y ese libro de lucas capítulo 8 versículo 43 que habla acerca de una mujer que padecía por 12 años de flujo de sangre mira lo que dice la biblia dice pero había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún médico podía haber sido sanada dice cuando se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de jesús al instante se detuvo el flujo de sangre entonces jesús dijo quien me ha tocado y todos negándole dijo pedro y los que estaban con el maestro toda esta multitud te oprime toda esta multitud te aprieta y tú me dices que quien te ha tocado pero jesús dijo pedro alguien me ha tocado porque yo he sentido que salió poder de mí mire que poderoso entonces cuando la mujer ya no había quedado oculta vino temblando y postrándose ante los pies de jesús le declaró todo lo que el pueblo por causa le había tocado y como al instante había sido liberada escúcheme bien tenemos que discernir los tiempos de milagros este es un momento de milagros a donde se van a romper ciclos de estancamiento en tu familia y en tu propia vida escuche esto esta historia siempre me ha llamado la atención porque habla de una mujer que recibió un milagro tan solo por tocar el borde del manto de jesús ahora quiero que usted entienda la revelación profética de los tiempos de visitación dios quiere romper ciclos de estancamiento en tu familia en este momento profético que es un ciclo un ciclo es un tiempo un periodo de tiempo temporal que una vez que finalice ese ciclo vuelve a comenzar en otras palabras es un ciclo repetitivo y muchos de los que me están viendo familias que me están viendo quizás puedas identificar ciclos en tu vida en tu propia familia que se están repitiendo ciclos de problemas con la familia ciclos de problemas con tus hijos ciclos repetitivos en tu matrimonio ni bien terminan un problema cuando ya están metidos otra vez en otro problema están teniendo problemas matrimoniales ciclos de 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 ciclos de pensamientos negativos hay personas que constantemente están pensando negativamente y eso es lo que te acontece la biblia dice que job dijo lo que me había temido es lo que me sobrevino porque el temor es como un imán que ala lo demoníaco y en este lugar en este altar usted va a romper todo ciclo todo ciclo de pensamiento todo ciclo de fracaso pensamientos de depresión usted no ha notado que hay una temporada hay una parte de la semana una parte del mes a donde usted se pone a llorar entras en una tristeza no sabes por qué es porque vamos a quebrantar esos ciclos que te están atormentando porque los ciclos escuche bien una vez que los ciclos maduran y usted no los destruye a tiempo esos ciclos se convierten en maldiciones generacionales pero te tengo una noticia hoy en esta maratónica vamos a romper vamos a quebrantar todo ciclo que te está atormentando porque jesús te va a ser libre escucha esto y esto fue lo que le pasó a la mujer de flujo de sangre dice la biblia que tenía 12 años enferma dice la escritura que había gastado toda su economía se había destruido por causa de ella querer ser sana buscando medicina buscando médicos y nadie la podía sanar esta mujer tenía un ciclo de 12 años 12 años con la misma enfermedad 12 años con la misma depresión 12 años con la misma opresión 12 años de pobreza 12 años de escasez porque la biblia dice que había perdido todo cuanto tenía y lo peor del caso es que la habían separado de su familia porque si una mujer tenía flujo de sangre en la cultura hebraica en la cultura judía en ese tiempo si una mujer tenía flujo de sangre la ley decía que era una mujer inmunda y había que sacarla del campamento a un tiro de piedra y la separaban de su familia yo me imagino esta mujer destrozada porque por 12 años no había podido abrazar a sus hijos por 12 años no había podido abrazar a su esposo sólo la veían de lejos ellos le llevaban comida y puedo pensar tantas cosas que pasaban en la mente de esta mujer esa opresión que tenía en la la mente esos demonios dándole vuelta mandándole dardos de que nunca iba a salir de ese ciclo de estancamiento esos demonios mandándole argumentos que nunca iba a ser sana que nunca iba a poder prosperar que nunca iba a poder tener un matrimonio establecido un matrimonio saludable una familia fuerte 12 años de tormento y yo puedo discernir por el espíritu que hay familias que el enemigo los ha metido en ciclos de estancamiento en ciclos de fracaso en ciclos de deuda ciclos de miseria de pobreza ciclos de enfermedad ciclos de pensamiento ciclos de desánimo de opresión de depresión pero en esta maratónica usted se va a levantar como una guerrera y vas a tener que tomar fe profeta pero es que no tengo fuerza mi hermano o toma fuerza agarras aire le crees a dios o te vas a morir como esa mujer se estaba muriendo pero ella dijo o me muero o me arriesgo o me muero por la religión me muero por la tradición me mata este flujo de sangre o me arriesgo a tocar el manto de jesús vamos alguien va a tener que creerlo conmigo hoy usted se va a tener que sacudir vas a tener que soltar esa opresión y aunque te tengas que arrastrar como puedas llamar así tengas que pedir un teléfono así tengas que mandar un mensaje muévete en fe porque hoy vas a tocar el borde del maestro y ese ciclo va a ser quebrantado por el poder de jesús de nazaret yo quiero que usted comience a agarrar el teléfono allá en colombia allá en méxico vamos a quebrantar vamos a romper proféticamente acá hay una compañía de profetas aquí en dalas allá en costa rica intercesores que están intercediendo para que esta palabra se te meta por dentro se te revele y puedas ver la mano de jesús rompiendo con ese ciclo de estancamiento así que nos vamos a preparar y mientras comenzamos a adorar dios mío estoy comenzando a ver en el espíritu cosas que van a ser quebrantadas hay ángeles con espadas desenvainadas y hoy se va a remover todo ciclo toda maldición todo fracaso en el nombre de jesús